Amigos, el gobierno de España implementó una nueva restricción para que los menores de 16 años no usen ni TikTok ni Instagram. Ya en España ya habían puesto esa restricción antes, que era hasta los 14 años, pero ahora pues lo han extendido hasta los 16 años. Y esa nueva ley que están aplicando en España, aparte de las restricciones, también van a prohibir el acceso a entornos digitales que usen mecanismos aleatorios de recompensa. Es decir, que por ejemplo, le ofrezcan diamantes, florecitas y esas pendejadas que a veces coloca TikTok, también van a tener esas restricciones. Van a obligar también a los fabricantes de dispositivos a incluir por defectos herramientas de control parental, que por lo menos si un menor va a tener un celular, el celular tenga que tener la autorización de sus padres para que el menor pueda usarlo. La fijación de edad, pues bueno, eso es muy importante que lo están colocando también y también pagarán con cárcel a los que utilicen inteligencia artificial para crear imágenes de contenido sexual, como pasó con el caso del adolescente allá en España, por cierto, que tomó imágenes de unas menores y por medio de inteligencia artificial las desnudó y esas imágenes las circuló por internet. Y como no había una ley exactamente que podía aplicar un severo castigo a esta adolescente, pues la justicia no lo pudo enviar a la cárcel. Pero ya con esto, ya esa vaina va a cambiar. Habrá restricciones de alejamiento físico y online con respecto a aquellos agresores o acosadores sexuales contra menores que ya sean condenados o que tengan una investigación. Es decir, que por ejemplo, el caso de este adolescente ya no podría acercarse a estas menores, ni contactarlas ni por WhatsApp ni nada de esa vaina, porque tendría también una pena de cárcel. Y esta es la que más me gusta. Van a darle luz verde a los centros educativos para que regulen el uso de los celulares y otros dispositivos dentro de la institución, que eso, la verdad viejo, me parece muy aplaudible. Los profesores están muy contentos con esta medida, ya que ellos dicen que cuando les toca decomisar estos celulares a estos jóvenes, oye, parece que estuvieran decomisándole la droga a un drogadicto, que se vuelven muy violentos, como el caso que pasó en Bogotá, donde un estudiante levantó a trompaja a una profesora porque le había decomisado el celular. Y algunos estaban criticando la medida del alcalde de Bogotá porque estaba prohibiendo los celulares en los colegios. Oye, es que en los colegios se van a estudiar, viejo, no a joder en los celulares. Y esto lo está implementando España, preocupados por la salud, del bienestar de los niños y los adolescentes. Y esta medida la van a reformar cada tres años. La revisan y la modifican y van a poner más restricciones a estas normas. Los chinos también han aplicado estas medidas. Lo que pasa es que los chinos lo que aplicaron fue que restringieron el uso de los dispositivos a máximo dos horas por día a los menores de 18 años. Y en países como Israel, Australia, Ghana, Ruanda y Uganda, pues han prohibido los usos de celulares en las aulas de clase. Hoy en día, mis amigos, los menores de cinco años ya tienen una tablet o un celular en sus manos. Y el 98% de estos niños tienen interacciones en las redes sociales. Y en verdad, padres de familia, le pregunto a ustedes si están seguros de qué tipo de contenido están viendo sus hijos. O sea, ¿qué les está enseñando estos dispositivos a sus hijos? Los leo en los comentarios. ¿Qué te parece esta medida? ¿Te parece la verdad envidiable? Pues a mí sí. Ojalá que aquí en Colombia también debería implementar una medida muy parecida o mucho mejor que esta. Déjame tus comentarios, suscríbete a mi canal, dale like a este video y nos vemos en el próximo video.